El golpe profundo viajó en los pasillos, se oyó en la trinchera de los probadores, el rojo de moda teñido en el piso, el shopping no entiende su propio folclore. La voz inmutable, estimados clientes, la puerta del norte se encuentra cerrada, disculpen ustedes los inconvenientes, cupón de descuento en colchones y almohadas. Mientras todo el mundo seguía comprando, cruzó en un suspiro la vieja frontera, surcando los aires también perfumados, reflejando el vuelo en alguna vidriera. Un saldo y retazo sin más temporadas, el final abierto cerrado a los gritos, un mensaje escrito en la mano apretada, y Ronald McDonald perdió el apetito. Atención, atención, atención personal de limpieza, presentarse rápido en la planta baja, hoy tenemos rebajas en sillas y mesas, y algunas sorpresas en línea de cajas. La cámara infame de la vigilancia, lo captó rendido cerrando los ojos, asomando el cuerpo como una campana, que anunciaba el fin de los números rojos, que anunciaba el fin de los números rojos, que anunciaba el fin.